FRIZE FRIZE Mi Marvin Mi William Le gusta FRIZE Lo dicho y lo miente Le gusta mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos Ma nunca pagamos Eso es topado y blan Y donde esta el figuiente Me fue la coche a la tete Y donde esta el figuiente Si ye 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 Un, dos, tres, vamos Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Esto es muy duro, sí O que le vamos Y con el tiempo No seguimos, se le va a mi Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Yo sigo bailando, rompiendo Y donde esta el figuiente Me fue la coche a la tete Y donde esta el figuiente Si ye 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 Un, dos, tres, vamos Por una vuelta, we kiss Tobe Fora